Por salir algo raro. ¿Ah, sí? ¿Raro? Pero no acá. ¿Cómo bien? ¿Mar del Plata, Córdoba? Con Fernando Carrillo, en Venezuela. ¡Ah, guay! Ese duple, esa duple. Me vuelvo loca. Mar del Plata. Porque él era bravo en el Realty del Hotel de los Famosos. ¿Te acordás? Era parecido a vos. No, pero yo lo conozco hace tiempo. Me llevo rev... Sí. ¿De dónde? El año pasado, él me ofreció, vino con los guiones, vino con todo para hacer sinvergüenzas. Sí, la que están ahora. Con el primero que habló fue conmigo. Mirá. ¿Y no te animaste? No, le digo, escúchame, le digo, hay que trabajar todos los fines de semana, todo el verano, ni lo... ¿Pero cómo lo conoces a Fernando Carrillo? Son años. Él vivió en Miami. No te olvides que Alfa vivió mucho tiempo en Miami. Pero a lo mejor tenías un vínculo con él. Aparte tenemos amigos en común, es muy amigo Guille, de Pepino también. Ah, sí. Estamos a comer juntos, hace años que viene a Pepino también, así que... Así que aquí estamos. Aquí estamos. O sea, que vas a hacer... puede ser que haga teatro. Estamos en una miniserie. Ah, una miniserie, bueno. Venezuela, Colombia y Miami. Me encanta, me encanta, me encanta. Y siempre hay que soñar. ¿Te gustaría ser de villano o de...? No, de asesino, de narcotráfico. De narcotráfico, de narco, viste, narco bien latino o serpico, policía, policía, pero de brigada. Pero vos sos actor, perdón. Yo actué toda mi vida, si no, no estaría acá sentado. Claro. ¿Esto es una conversión o esta es vos? Es que yo actué toda mi vida. Yo nací de chiquito, actuaba en el colegio, en todos lados. Mirá, cuando yo cuento cosas que me dicen que soy un mentiroso, Miguel Ángel Rodríguez iba al colegio conmigo. Torri Palenzuela iba al colegio conmigo y nos estábamos juntos. Las pavadas que Torri hizo con Tinelli las hacíamos en el colegio cuando teníamos 15 años. Ah, mirá. Bueno, pero vos sabés que en esta moda que hay, que no es de ahora, pero muchos actores están en contra de los ex gran hermanos que, por ejemplo, el Conejo que está en Sinvergüenza, vos que te llamaron de Sinvergüenza, a Virginia que está legalmente rubia, viste, como... Ocupa en lugares importantes. Sí, no están de acuerdo. Hay un informe... A Juli Poggio en su momento también quiso... Uy, Pepito, que a Juli le pidió disculpas. Hay un informe de los mediáticos en obras. Vamos a verlo. Yeah. ¿Necesitan la exposición de gran hermano para llegar a mostrar? No, 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 no. Los jóvenes necesitan estudiar, romperse el alma como el médico, como el pianista. El mundo del espectáculo no para de generar nuevos artistas. Bueno, eso que algunos llaman paracaidistas. Derribar los prejuicios. Los prejuicios nos achatan, nos mediocrizan y nos cagan la vida. Mejor correr los prejuicios. El primero en explotar fue Pepe Cibrián tras el debut teatral de Juli Poggio en Coqueluche. Pero pongamos las cosas en su lugar. No es lo mismo Mario Sagallo ni Betiana Blum que esta chica divina que a lo mejor es genial. Nada, lo tomé así como un prejuicio que estaría bueno sacárselo porque hay muchas personas nuevas en el medio y yo por lo menos no es la primera vez que me subo a las tablas, lo hice toda mi vida. ¿Más trabajos que yo esta chica hizo para que sea de esa manera? Empezó muy chica a trabajar. Y mi madre trabaja a los cuatro muriéndose de hambre. ¿Qué me estás contando? Algunos rompieron la cuarta pared y continúan vigentes, mientras que otros quedaron en el olvido. Es justamente el prejuicio de ser un extra en hermano. Aguante la ficción. Virginia Demo, ex participante de GH y flamante incorporación de Ilegalmente Rubia, volvió a abrir el debate. Mirá, hay gente que, de yo de hecho, tardé 25 años en pisar ese escenario. No canta ni baila. Su cuadro musical debió ser adaptado a sus falencias artísticas, pero logró lo que muchos artistas consagrados no consiguen, cortar tickets. Pero yo nunca quise ir a Gran Hermano, entonces está bien. Tras la llegada de Virginia, Legalmente Rubia incrementó la taquilla. ¿Será que los productores necesitan de figuras del momento para vender entradas? Un poco de eso hay. Un poco a veces se necesita la figura del momento para vender entradas, obviamente. Pero hay cosas, mirá, yo estoy con los autos clásicos desde chiquito. Sí. Y yo tengo gente que se me acerca y he hecho amigos que quieren meterse en el mundo del auto clásico, empiezan a vender autos. ¿Qué le voy a decir? No, vos no sos de este mundo. Claro, no. Yo creo que hay lugar para todos. ¿Cuánta gente viste crecer vos en este rubro? Y voy a seguir viendo, claro. Y seguís viendo crecer. Totalmente. Pero acá hay una división, me parece. Juli Poggio, a mí me gusta porque ella estudió. Es la bailarina, actriz, GH, Oportunidad Coqueluche. ¿Te puede gustar o no? Pero estudió. El tema es cuando aparece... Bueno, ¿qué estudió Silvestre Salón? No, no. Hay que estudiar. No, no. También hay gente que se prepara. Digo, yo no creo en la suerte. Yo creo en el trabajo. No. Yo sí creo en el trabajo. Jim Carrey, ¿dónde lo encontraron? Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Limpiando espejos en un barrio. Alfa, pero una cosa... No, número uno no te estoy comparando. Historias de vida. ¿Dónde lo encontraron? Bueno, limpió un baño. Limpiando un baño en un aeropuerto. No. Yo estoy en desacuerdo ahí. Estaba limpiando baños en un aeropuerto haciendo mímica frente al espejo. Y lo encontró un productor. Claro, pero una cosa es que te encuentren y arranques con un papel más chiquito, ¿no? Y vas creciendo y te van probando a, acá me parece, lo que se discute de alguna manera es estar casi en un lugar protagónico de la noche a la mañana cuando hay mucha gente que viene haciendo este caminito, ¿no? Digo, por supuesto, está bueno confiar. Entiendo perfectamente, pero esto es un negocio, ¿no? Tal cual. Esto es un show business. ¿Y qué es lo que vende? Lo que corta entrada. Hoy corta entrada. Pero además también, creo que esto es un planteo para los actores, actrices, que muchas veces cuando, en épocas de Gloria, ¿viste? No, tal papel no, esto no, bueno, traeme muchas condiciones. Pelías de cartelera. Total. Detrás de él no. Es captor. ¿Viste? Es la guita. Bueno, es la plata y su montón de cosas. Porque, a ver, Virginia no cobra lo que cobra Carmen, no cobra lo que cobra Georgina. No, y está bien que sea porque la trayectoria es distinta. Seguro, pero quizás que al productor le produce lo mismo o más que Carmen y Georgina hoy. Pero yo me quedé helada ayer cuando los chicos dijeron que la incorporación de Virginia aumentó 300 entradas en la función. No, pero no es solamente... Hoy no cualquiera tiene 300 entradas. Pero fue todo el revuelo que se armó, Marco. Pero, Pablo, eso se sabe. Que fue gracias a eso, ¿eh? Pero se sabe que sí. Gracias a eso. Ninguna duda. Ninguna duda. Pero bueno, ahora la llamaron. ¿Y por qué la pusieron? Porque sabían que se iba a armar ese revuelo. Pero, ¿por qué? Para mí ella tiene un grupo... Lo que genera Gran Hermano es unos fanáticos que van y compran la entrada para verla. Sí, lo más... Algunos y otros no. El grupo que luche y esto contado por los actores que compartían el elenco con Juli. No. Después no funcionó bien. Pero la primera temporada funcionó recontra bien. Y era un fan club, digamos, repleto de... El teatro se había convertido en un fan club de Juli Poggio. Era como un evento teatral. Salía ella y la gritaban. Hasta que se acaba. Ahora no, también tenemos el sueño de muchos poder acercarse y estar cerquita de una isla. Era su ídola, más de los chicos. Pero también tenemos un montón de casos... Perdón, pero también tenemos un montón de casos que se contratan en la obra de teatro. Un montón de figuras y hay más gente afuera esperándolo que adentro. Sí, sí. Porque también depende muchas veces de lo que pasa en el escenario y del boca a boca. Ninguna duda. Tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata, si no tenés un buen boca a boca, por más que se vea a quien quiera llevar... Y la llamaron a tu amiga Romina para la obra de Cheruti. Romina está con Cheruti y Artaza. ¿Te parece que es una caradura por haber aceptado o que está bien? Que me invitó y no pude ir el día del estreno. Mejor. Porque al estreno no hay que ir, hay que ir siempre después. Yo fui a la última que estuvo Costita. Y es más, yo dije, se comía la obra. Se comía la obra, sí. Se comía la obra Costita. Total, coincido. Y le mandé mensaje a todos y a los que voy a mentir a que no está mamá. Me digo, chao. Laura es... Laura es... No, obvio. Laura es... Laura es... No, no, no. Laura, seguro. Están todos bien. Para los chicos también. El elenco son todos... Laura es... Mira, a mí no me gustan los musicales. O sea, me duermo, me duermo de verdad. Y fui con Rosina y digo, mira, yo no tengo. Vamos, te acompaño porque a ella le encantan. Y es la primera vez en mi vida que un musical me atrapó. Mira qué bien. Mira. Me gustó, me gustó todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Y ahora me parece... Pero es verdad que Costa tenía un papel muy lindo. Muy lindo. Sí, rompía. Excelente el papel. Y lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Muy cálido. Sí, pero yo creo que Virginia tiene... No le veo... No quiero juzgar a la Virginia, pero no le veo esa calidez o esa impronta que le ponía... Yo la veo más fría a Virginia. Claro, que le ponía Costa. Pero bueno, no la vi. Virginia, porque a Virginia la veo... Me pasa lo mismo. Bueno, le falta experiencia. Pero bueno, seguro, pero aparte le falta ese picante que le ponía Costa con, viste, con su historia, con todo lo que ella tiene cuando se lo quería comer al repartidor. Claro. No es lo mismo una mujer que se quiere comer al repartidor que viene a tener una cajita que Costita. Claro. No es lo mismo. Claro, claro. ¿Entendés? Ella jugaba con su personalidad. Claro. Costa, Alfa, ¿y vos creés que Furia va a tener carrera en este ambiente? Mira, yo creo que Furia es una persona muy fuerte. Fíjate que desde que arrancó, desde el 10 de diciembre, que en todos lados, dentro de la casa se hablaba de ella, fuera de la casa se hablaba de ella. Hay que ver qué es lo que pasa ahora, cómo ella utiliza todo ese caudal que tiene, que es impresionante, porque es impresionante. Yo digo que yo la veo seguido, hablo con ella, hace un vivo conmigo y tenés 10.000 personas en dos minutos. Qué mal. Cosas que tipos de están preparados no lo tuvieron jamás. ¿Y por qué te parece que es, digamos, que si la tenés que describir objetivamente? Y mira, primero tiene una personalidad muy fuerte, entró de una manera arrolladora y muchas veces hay gente que no se anima y ve en el otro que se anima a hacer cosas que ellos no harían jamás. No digo que esté bien, que esté mal, no estoy juzgando que sea bueno o que sea malo, pero hay mucha gente que vive dentro de una carcasa y se muere dentro de esa carcasa y cuando ve a alguien que hace lo que ella hubiera querido hacer o él hubiera querido hacer, dice, yo me siento ahí identificado. Pero creo que como sos vos que respetás tu trabajo a Santiago del Moro, estimo que no te deben haber gustado últimamente esas desplantes que ella hizo, que ese es el camino equivocado por el que va. Pero yo creo que vos fíjate que gracias a esos desplantes todo el mundo sigue hablando de furia. El día de los gran hermanos Auer que se repartieron los premios, de lo único que se habló fue cuando ella devuelve el premio. De los demás ni se acuerdan. El beso, la caída, nadie se acuerda. Pero para vos lo hace y para que hablen. Está ella lo que hace y sin ser profesional, está logrando con ciertas actitudes destacarse de todos, mal o bien. No estoy ni a favor, no digo que esté a favor. Se despega del resto. Acá hace días que hablamos de furia. Todos los días venimos de furia. Eso es verdad. Ella no fue. ¿Cuál fue su respuesta? Que ya había hecho el tapa. Yo ya fui tapa. Les dejo el protagonismo a los chicos. Con lo de Santiago lo mismo. Fue y dejó el premio. Santiago es la primera vez en mi vida que lo veo a Santi descolocado. Vos lo conocés bien. Se quedó mirando la cámara y no sabía qué. Y después, bueno, ¿quién es el segundo puesto? Claro. Y el segundo puesto era Cata. Cata. Cata también. ¿Puedo dar una noticia a los chicos de Gran Hermano? Por supuesto. Suspendieron el show que se iba a hacer en Córdoba. La fiesta. Están todos suspendidos. Y la de acá y la de Juntaleste también. Porque no se vendían tickets. Ah, lo que hablábamos recién. O sea, que la gente que los sigue... Este Gran Hermano fue muy diferente al anterior. El año pasado, cuando nos salíamos, cuando yo salí de la casa, era una locura total. Yo no entendía nada. Pero después, cuando te vas acomodando, íbamos... Por ejemplo, veníamos acá con Romina a hacer una nota. Salíamos y no había menos de 500, 600 personas en la puerta. Pero de verdad. No podíamos ir a comer, no podíamos ir a un súper. Ayer estaban en... No sé en qué programa. Estabas en el programa de Georgina. Sí. Y estaba Bauti. Y salieron y no había nadie afuera. No generaron lo mismo. No es fácil generar. No, la única es furia, ¿no? Es furia. Es furia la que genera y sigue generando. Fíjate que ganó Bauti y seguimos hablando de furia. Ustedes tuvieron una historia más... O sea, se generó como una novela. Sí. En el disco. Una cosa más linda. Línea novela. Había peleas. Vos generabas. Se repartió como esos fans, ¿no? Como que, bueno, había gente que se... Eran dos muy protagonistas, me parece. Este casting fue un poquito más raro. Fue Rolando Rivas cuando entró la rubia, que era Camila, y se quiso pegarme a mí. Perdón, señorita. Sí, bueno. No, bueno. Dos a querer. Se te dio la novela que caía. Me cagaba. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entró la rubia, Camila, a conquistarme a mí, Romina se divorció, agarró a las nenas y dijo, vamos, a papá no le hable más. Entonces, la gente se enganchó. Bueno, es que lo trabajaron, porque este empezó medio flojo y lo laburaron también para que tenga esta repercusión. En este tuvo mucha más importancia la gente de afuera que los participantes. Los fans. Si las últimas semanas... No, no, lo que pasaba afuera. No, no, lo que pasaba afuera. Los satélites de cada personaje. Claro. Si la última semana no entraban los personajes que entraron a la casa, ganaba Emanuel. No tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque en la última semana entraron seis personajes. Entró la novia de Bautista. Hicieron el casamiento donde Bautista pasó a ser el galancito de gran hermano. El novio perfecto. El príncipe y la princesa. ¿Por qué la gente elige eso? ¿Por qué la gente elige eso? Porque no ve, la queremos ver no ve. ¿Por qué la gente ve los dibujos de Disney? La princesa, el príncipe. La gente sigue soñando con el príncipe, la princesa y el castillo. Entonces ellos fueron el príncipe, Denise fue la princesa. Si no, yo estoy convencido que de taquito ganaba Emanuel. La que no es ninguna princesa es la novia del chino, ¿no? Porque estáis pedido que una pelea tuya... Mira, yo no tengo pelea ni le doy identidad. Porque la novia del chino, ponerme a discutir con usted, o no discutir, sino... A debatir. A debatir con ustedes me parece bárbaro. Pero debatir con esa chica que dijo, yo soy ahora una mujer del espectáculo. ¡Qué tupe! Yo no me creo del espectáculo. ¡No se da mucho! Por favor, léeme lo menos que me permite. Para mí fue un chiste, pero me dio gracia. Alfa dijo que el chino había sido el gran perdedor. Cuando se fue furia de la casa, el chino, si ustedes lo vieron, tomó la actitud del ganador. Acá gano yo, la casa es mía. Es que todos pensamos que ganaba él. Todos, todos, chino, Martín, Martín, él y el perro eran los capos de la casa. Cuando el chino salió de la casa que lo sacó Nico, la cara del chino fue de caro pardíaco. ¿Se quedó? No, 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 tremendo. Pero fue así. ¿El tuit qué decía? A lo que él dijo, Marisol le contestó eso del tuit. Es que yo di una opinión como televidente. Para mí el chino fue el gran perdedor. Como también digo que para mí el gran perdedor... No, ahí está el tuit, ahí está el tuit, ahí está el tuit. Mirá si a Martín le va a molestar lo que diga un hombre que en su temporada le quería mostrar su erección a una chica de 20 años. El gran perdedor, sos vos, Alfa. Andá a seguir baboseándote con nenas más chicas que tu propia hija. Yo nunca me baboseé con nadie, jamás. Salí con gente de mi edad, salí con gente mucho más chiquis y por algo estuvieron conmigo. Nunca hablé mal de nadie, ni de Gran Hermano, ni de afuera, ni de los panelistas, de nadie. Nunca hablé mal de nadie que estuvo al lado mío. Entonces, que esta piba... Yo soy muy amigo de Cotita y el incidente de Gran Hermano fue un invento. Pero no fue lo que dijo, ni siquiera llegó a lo que dice esta chica. Pero acusar a alguien de que le estás mostrando una erección a una mujer es un delito. Sí. Sos un violador si haces eso. La abusadora. Entonces, yo quiero que esta chica... Yo no, Alejandro Breutmann, mi abogado, la van a citar para que presente las pruebas en qué momento yo le mostré la erección y a qué chica de 20 años. Porque se está abierto a una chica de 20 años. Claro. No habla de Constanza, de Cotita y Romero, ni de nadie. Entonces, yo quiero saber cuáles son las pruebas que tiene. Porque hay que parar un poquito de que cualquiera... Te contestó después de eso cuando vos dijiste que le ibas a mandar carta de documento. No, yo no le dije nada. Yo le mandé un mensaje diciéndole, cuando tenés un micrófono delante, tenés que tener cuidado. Pero le digo, te pido disculpas porque sé que ahora estoy hablando con una mujer del espectáculo. Y te contestó, no. La ironía nunca. Y se lo dije al chino, cuando lo encontré al chino, que lo vi... ¿Qué te dijo el chino? Le dije al chino, Martín, yo contra vos no tengo absolutamente nada. Pero desgraciadamente tengo que decir que tu novia, tu pareja, te está haciendo mal. Porque quedó resentida. Ella quería los 50 palos del premio. Y el chino perdió. El gran perdedor, lo vuelvo a decir, lo digo frente a cualquier cámara, para mí es el chino. ¿Pero por qué el gran perdedor? Porque cuando sale Furia de la casa, él se creyó que ya ganaba de taquillo de ahí al último día. Él dice, bueno, ahora es un paseo, ahora me quedo, disfruto, tomo sol, juego con el perro. Cuando queda en placa, él también pensó que a Nico lo saco. ¿Cómo no lo voy a sacar a Nico? ¿Qué querés que haga la novia? Que te pida disculpas, ya que es una mujer del espectáculo, que te pida disculpas públicamente. No, va a tener que hablar con el abogado mío. Se acabó eso, que te pido disculpas. El daño está hecho, porque una sola persona que a mí me diga en una foto mía en Instagram, que la ve mi hija, la ven mis nietas, la ve la gente que me quiere, la ve mi novia, la ven mis amigos, sos un violador, ya está, ya el daño está hecho. Hecho, claro. Entonces va a tener que pagar por ese daño. Vamos a hablar un poquito de amor, te parece. ¿Cómo la conociste a Rosina? No, Rosina es una historia muy linda. Yo la conocí cuando fui al programa de Maribel. Maribel. Ella se acercó, yo estaba ahí, nos pusimos a hablar y pegamos una onda infernal, una onda bárbara. ¿Viste? Cuando vos sentís que sos muy... Dejémonos de novia, noviazgo, pareja, no. Cuando nos acompañamos en un montón de cosas. Sí. Sin pedir nada a cambio, sin buscar nada. Sin rótulos también. Exacto, sin ningún rótulo. Es un, es un, como yo digo, a veces esas personas tienen luz propia. Sí. Es divina, es buena, es compañera. ¿Cuánto hace que están juntos? Es profesional, es odontóloga. Divina. Hoy no pudo venir porque les surgió una... Es hermoso, sí. Estamos viendo y más. No, yo los vi juntos y la verdad que hacen una linda pareja, se complementan bien, se notan. Una urgencia y me dice, ah, igual no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Y digo, bueno, otro día vas a ir a cantar. Claro. Acaba de presentar un tema, el día del cumpleaños de ella, el 7 de julio. Mirá. ¿Y cuál pasa es que están juntos? No, que nos conocemos. Que se conocen. Nos conocemos desde el 23 de mayo. Hace poco. Bien, bien. O sea, nos pretapa. Sí. Es que, viste, compartimos todo, está bueno. ¿Te gustaría casarte, Alfa? Es que yo creo que es la situación ideal del ser humano es con una persona, en pareja. Pero casarte te gustaría, digo. Sí, porque casándote vos asumís un compromiso. Claro. Y la gente ya se olvidó del compromiso. Está muy bueno, mañana me voy, chao, me fui. ¿Y volverías a ser padre? No. No, de ninguna manera. Padre no porque hay edades para todo. Ok, claro. Hay edades para ser padre, hay edades. Yo hoy disfruto a mis dos nietas, que son dos soles. Voy, juego con ella, la disfruto, me subo al auto y me voy. Y el problema es de mi hija. ¿Y sos una persona? ¿Vos sabés lo que es pensar? Eso dice mi madre. Noche, noche, noche de mamadera. Salita de tres, salita de cuatro, salita de cinco. Adolescencia. Prescolar, seis de primaria, seis de secundario. No, ni loco lo hablas. ¿Y Jordina cómo tomó esto de estas ahora en pareja? Porque fuiste... ¿Tuviste algo con Jordina? En la pandemia, ¿no? ¿Por qué empezó la de teatro tuya? Ella daba clases de teatro por Zoom. Y yo me enganché con esa porque yo tomaba... El primero que yo tomé clases con Lito Cruz, hace muchos años, porque me gustaba. Sí. Después estuve... Cuando veo que Jordina daba clases en pandemia, me enganchó con ella y con Diego Rinaldi, con el gordo Rinaldi. Sí. Y la pasábamos bárbaro. Y me hice muy amigo de Jordina. Ah. Y un día le digo, estoy preparando empanadas. ¿No me traes? Le digo, mira, tengo que ir para Recoleta. Dale, te llevo. Y fui a la casa, le llevé dos docenas de empanadas. Tuvimos un rato. Qué divino. Sí, suerte. Montón dos docenas de empanadas. Sí. Para una sola persona es un montón. Bueno, no sabemos si estaba sola. Hice una relación de amistad muy linda con Georgina. Muy, muy linda, muy profunda. Cuando yo tuve que... Cuando ahí me tuvieron que operar, ella estuvo pendiente permanentemente, hacía cadenas de oración. Ah, es un amor. Y esas cosas no se olvidan. Hay gente que habla muy bien de vos en ese sentido, que son muy buen amigo. Por ejemplo, el Pablito Cavalier, el Mago Sin Dientes. Sí, bueno, el Pablito lo adoro. Siempre, siempre te salvo. Y te hizo una campaña. Ah, más que salvar, somos muy amigos. Y yo quiero a la gente, de verdad te digo, yo quiero a la gente que voy conociendo y soy de fomentar la amistad y de reunirnos y de ver. El Mago Sin Dientes te ama. Claro, porque yo también a él, para mí es un hermano. ¿Y qué pasó con el Príncipe Marcos, que no fue a la final? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista? Ahí tenés que preguntarle a Marquitos. Para mí Marquitos, yo siempre dije, es un excelente tipo. Las veces que yo estuve mal, el único que me puso una mano en el hombro fue Marcos. Marcos y Romina. Y Marcos era un pibe muy cerebral. Marcos es alguien que vos le preguntás, ¿tenés frío? Y la respuesta es esta. ¿Tenés frío, Marquitos? No. Todavía no. Todavía, claro. Un delay. Un delay. Ahí me encantaría eso. Es la recibida. Somos lo opuesto nosotros. Me encanta. Cuando estábamos en la prueba del auto, estábamos con 40 grados de calor ahí en el Zoom, calor de morirse. Yo me llevaba un termo con agua helada y yo tomaba de a poquito para que no me diera ganas ir al baño. Eran 12 horas al lado del auto. Digo, Marcos, estaba con un buzo de lana, Marcos. A mí me daba calor. Digo, Marcos, querés agua fría y me miraba. No todavía. No todavía. Claro, otro ritmo. Escucha, antes de cerrar la nota, Alfa. Es un tipazo, ¿eh? Ojo, reconozco, yo lo quiero muchísimo. Y que él haga de su vida lo que quiera me parece perfecto. Alfa, antes de cerrar una pregunta última. Me echa a Tauro. Claro, claro. No, pero porque está haciendo serie me van a matar a mí, si no. No, ¿cómo te llevaste con Robertito? Es verdad que no te llevaba bien porque vos sentías como que te cortaba. Me acaba de escribir Robertito. Nos llevamos barro. Bien, ah, entonces me pasaron... Lo quiero muchísimo, es más, compartimos fuera de la televisión. Mira, me abrió maravillas de alto. No, yo lo adoro a Robertito. Me acaba de escribir. Dice, es un re buen compañero, en mi programa muy buen compañero, entiende el show, macanudo, no anda con vueltas. Le aprende la camioneta. Sí. Le habían chocado la camioneta, se la desquicaba. ¿Qué arrepenten vos de camioneta? ¿Qué haces? Y yo estoy con los aulas. ¿Qué te voy a escribir por las ruedas? Por el día, llámalo por teléfono. Una camioneta la tenía destruida, se la dejamos nueva. ¿Se la dejaste nueva? Es. Pero aparte, muy buen tipo, Roberto. Es bueno, yo laburé con él, yo me reí mucho. Yo conozco la gente que tiene buen corazón, soy perceptivo. Sí. De la mala gente y de la buena gente. Qué bien. Bueno, acá no te vamos a preguntar por lo dos. De vos yo siempre hablé muy bien y vos un día tuviste palabras conmigo, yo no me olvido de lo que me dijiste, no me olvido jamás. ¿Qué dijiste? ¿Qué te habré diado? ¿Estaría tomada? No. ¿Era de día o de noche? Cumpleaños, de noche. Sí, sí, se me acuerdo. Estaba chupada entonces. Sí, pero aún chupada le puedo decir. Y a mí me emocionó y no me olvidé nunca más. Y se lo dije a un montón de gente. Vos te acercaste y me dijiste, Alfa, ¿vos te diste cuenta de lo que sos? Y yo digo, ¿qué soy? Nada. Hay un montón de gente conocida acá. Al único que le piden fotos es a vos. Ah, sí. Y dice, vos trascendiste. Me acuerdo de ese hecho. Vos no sos Alfa, gran hermano. Vos sos Alfa ya. Y yo se diga, digo, que me lo diga Tauro, ¿viste? Que sí es del mundo del espectáculo. Y ella un día vino, me pidió una foto y después al otro día me bastardeó. Carina y la víctima. Ah, pero eso sí. No me había perdido. Igual vos mejor. ¿Por qué mentiría la nietita? Si vos estás mejor. Pero pará, estás mucho mejor. Sí. No quiero decir que la unión con Rosina te ayudó también. Porque a veces la gente nos da buena energía o mala. Claro. El año pasado estabas más rayadito. No, nunca estuve rayado. Y Pablo Layu que le da notas a las que se cuelgan de mí. Ah, muy bien. Me da nota a todo el mundo. ¿A qué le diste? Para todas las cosas. Me da nota a todo el mundo. Y Laura, para cada uno. Me quedaría ahora. Vení más seguido. La próxima te invitamos con Rosina si canta. ¿Y cuándo? Dale. ¿Eh? Dale. Arreglemos con Solpi. Semana que viene te vuelvo. La semana que viene la traigo para cantar. Por favor. Se viene preparada para cantar. Pero con la pista. Pista todo. Nosotros bailamos. Avisanos. Adíquese la. ¡No soy yo!